FUFUMORI 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 Una buena decisión ¿Te reservas? Sí, mejor. La decisión que ha tomado hoy, una palabra o dos palabras. Una buena jugada. Una buena jugada. Esto lo esperábamos hace años. Porque FUFUMORI para nosotros fue un líder y lo sigue siendo hasta ahorita. Y le estamos muy agradecidos. agradecido y agradecemos al presidente Cuchillo ¿Pero qué opinas? omites tu opinión te puedo decir, a ver, que siga para adelante, que ahora que ya están hechas las cosas, que siga para adelante que todo vaya para adelante, que esté tranquilo más, que todo está hecho, que ya lo ayudó ahora que siga para adelante hacer obras, que no he hecho ni obras mire hermano, tú sabes que este es un tema político, este es un tema político que lo único que ha favorecido es al señor Kuczynski entonces creo que ahí los congresistas tuvieron que tener una buena decisión o los de izquierda, que era Nuevo Perú, decidían embacarlo o salía, y si no se quedaba pero bueno, en fin, así son las cosas de la política, pero me parece que el señor si tomó esta decisión no lo tomó como tema personal, lo tomó como interés político y yo creo que no está bien, desde ese punto de vista no está bien mucha gente no quiere opinar nada respecto al tema otros quieren opinar pero se con señas no más, no quieren ser filmados pero podemos ver que en la plaza ya hay un número regular de personas también ya se encuentra la policía ¿no? en sitios estratégicos y esto tiene para rato, una navidad inolvidable, inolvidable podemos ver allá que ya están saltando calculo un número aproximado de 200, 300 personas ya con las pancartas haciéndose sentir que están en contra de este indulto caras de sorpresa, de amargura y algunos que pude recoger opiniones como que ya se lo esperaban podemos ver que la policía está por allá y ha cerrado la partida ¿Qué piensa el presidente por esta decisión que ha tomado? No, o sea definitivamente una traición pero tremenda ¿no? para la población que todos le hemos apoyado justamente para que no le diera el indulto a Fujimori ¿no? ¿Le está quedando mal? Claro, por supuesto, y su grupo, el grupo parlamentario fujimorista que le ha pedido, que han intentado vacarlo, imagínate y la población lo ha respaldado al presidente justamente para que él respalde también a la población contra la corrupción Uno de sus ministros ya renunció Claro, Basombrío se fue y bueno, ahora también ya lo está dejando su bancada ¿no? su bancada ya lo está dejando pero destruyó una traición de 180 grados ¿Cree que estamos quedando mal ante los ojos del mundo? Definitivamente pues, o sea, ¿qué pasa acá? la corrupción se ha inquistado y se ha institucionalizado ¿no? a nivel presidencial ¿no? es gravísimo, bravísimo y no, o sea, acá tiene que, no sé, la fiscalía, poder judicial definitivamente las instituciones también todas están copadas por gente corrupta ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la población? ¿Qué se puede hacer para poder solucionar eso? porque el país se está yéndose de picado se está yendo de picado el país que se puede llevar los criminales de Lima Por estima, y bueno, si Para el asesino y por ladrón Para el cartas de la gente fenecida en este lugar Acontecimientos Para el asesino y por ladrón Para el asesino y por ladrón Para el asesino y por ladrón Aquí espero poder conseguir más palabras Seguro que sí